Nos unimos, estamos todos, juntos, somos uno. ¡Suscríbete al canal! La palabra de Carina Jordán a este paro que se está llevando a cabo a través de la Federación de Trabajadores Municipales Festran en toda la provincia de Santa Fe. Y la adhesión de Citrán El Trébol. ¡Suscríbete al canal! Estamos en este previo viernes para compartir todos los títulos, la principal información, lo que ha ocurrido, lo que pasará y lo que tiene que usted saber en los hogares de la gran región. Bienvenidos a Noticiero 1, jornada de jueves, 14 de julio. Estas son las noticias más destacadas. Avanza la construcción del salón de usos múltiples de Club Atlético El Expreso. Estuvimos junto a Roxana Andrueto que brinda detalles con respecto a esta construcción que avanza a pasos agigantados. El complejo educativo parroquial tiene nueva apoderada Liliana Balinotti, el directora justamente da detalles desde Carlos Pellegrini en esta entrevista junto a Cristian Daniel Airola. Las informaciones, los títulos destacados en el deporte. Hola Gonza, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Martín? Buen mediodía para vos, buen jueves para todos con mucha información deportiva para el día de hoy. Vamos a estar hablando de lo que ocurrió la noche del miércoles porque se cerró la fecha número uno del torneo clausura de primera división de básquet del oeste santafesino. Y además con el clásico de Galvez inició la segunda fecha así que vamos a estar con resultados y además con lo que viene en un fin de semana que tendrá mucho de básquet y mucho de fútbol por supuesto también. Los títulos del deporte junto a Gonzalo. Queremos cerrar el basural definitivamente fueron las declaraciones de Carlos Bongiovanni, el presidente comunal de Piamonte, la entrevista junto a Iván José Manuel Figuera con respecto a el trabajo en medio ambiente. Queremos cerrar el basural definitivamente fueron las declaraciones. Se colocaron 10 ecocestos en la ciudad del Trébol. Compartiremos nosotros la palabra del coordinador de gabinete Eduardo de Peante con respecto a la colocación de 10 ecocestos en diferentes sitios del ejido urbano. Estamos junto a Luisina. Hola Lucha, ¿cómo estás? ¿Buen día? Buen día Martín para vos, buen día para todos, ¿cómo andan? Muy pero muy bien jornada de jueves en el pre-viernes, ¿no? Pre-viernes. Y se siguen usando los vuelos y mucho, es algo que yo lo distinguí y es posta a posta que se usa. Es un suéter angorina de lana y un jean chupín elastizado. Muy bien. No sé qué significará angorina pero bueno. Debe ser de angora. Capaz. Bordado, está bordado. Seguirá de angora. Esa es la pregunta. Y está bordadito, está muy lindo. Tiene algunos detallecitos como si fueran florcitas, ¿verdad? Claro, es el bordado. El bordadito que tiene allí. Un cinturón también que vemos. Y un cintocín. Exacto. Pantalón. ¿Pantalón elastizado? Sí, un jean chupín elastizado. Jean chupín elastizado. Y con el pelo planchadito, Luis. Y toda esa ropita, ¿dónde la encontramos? En Zafiros, Bruselas, al 300 de la Ciudad del Trébol. Lo pueden seguir en el Instagram que allí se van subiendo los looks de cada día. Muy pero muy bien. Lucha, cuéntame qué tendremos para compartir más adelante. En el final de Noticiero 1 vamos a estar con lo que fue la actividad del día de ayer en cine en el Cervantes. A las 16 y 30 horas hubo actividad de vacaciones de invierno organizada por la Municipalidad del Trébol. Muchísimos chicos acompañados de sus papás fueron a ver la película y vamos a estar compartiendo imágenes. Y también una nota junto al director de Cultura, Francisco Díaz de Acevedo, que nos comenta también las pelis que se vienen para hoy y la semana que viene. Muy pero muy bien. La cantidad no se cortaba la cola en el Centro Cultural Cervantes en el día de ayer. Todos los chicos a el cine para pasarla lindo, lindo, lindo y bonito. Vamos a estar en la parte final compartiendo la entrevista. Hola querido Daniel, ¿cómo estás? Buen jueves. Buen día, ¿cómo estás Martín? Muy pero muy bien. ¿Cómo te ves? Vale, te veo bien. Estoy bien. Te veo delgadito. ¿Estás haciendo alguna actividad? Estoy, sí, tratando de empezar a caminar. Tratando, todavía no caminé. Entonces no es el motivo que estás delgadito. No es el motivo, pero a lo mejor ya psicológicamente es como que yo traslado eso que... Influye. Influye. Seis de mínima, viste, digo, una pequeña tregua, el frío del lunes que estuvo muy fría la mañana, el martes un tanto menos, pero el miércoles también y hoy sube la temperatura. Una máxima muy importante. Seis de mínima fue la mañana, 21 la máxima estimada, cielo parcialmente anulado para hoy. Así estará el tiempo en este jueves. Edificio Vior en Villa Carlos Paz. Grupo Fonte y AG Propiedades. Desarrollando el interior del país. Empezamos a compartir las noticias, a compartir los títulos destacados. En este caso hablamos acerca del avance, la construcción del salón de usos múltiples en Club Atlético El Expreso. El Zoom, la parte delantera del segundo gigante, como se lo denomina a El Flamante Gimnasio, que se encuentra justamente en el predio deportivo de la institución expresista. Asegurá tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número uno en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consultá hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Se está trabajando en el Zoom. Vos sabés, Gonza, que este año el club va a tener las dos graduaciones de las dos escuelas de la ciudad. Que bueno, de paso ya los chicos están con la venta de las tarjetas y todo. Y bueno, la idea es que el Zoom esté lo más avanzado posible. No sé si se va a llegar a culminar la obra, tal cual lo decía el presidente, porque es una obra muy grande. Son muchísimos metros cuadrados de construcción, lo cual lleva mucho tiempo, pero bueno, el Zoom está avanzando. La idea es que se llegue de la mejor manera o lo más cercano para lo que van a ser las dos fiestas de graduación. No así la cena aniversario porque ya tenemos menos tiempo, pero bueno, se va a avanzar todo lo que se pueda en este salón de usos múltiples. Que va a estar, bueno, que está allí antes del segundo gigante. La iluminación del segundo gigante, bueno, totalmente renovada. Sí, provisoriamente se había colocado una iluminación para que el gigante pueda ser utilizado. Pero teníamos un estudio de ingeniería con la iluminación específica que se necesitaba. Y bueno, lo cual en su momento era una gran inversión. Que bueno, al momento de inaugurarlo no se pudo llevar adelante. Pero bueno, se hizo ese estudio. Y bueno, hoy por hoy ya Comisión Directiva anunció que compró toda la iluminación LED. Tal cual lo indicaba el estudio de ingeniería. Así que bueno, va a cambiar totalmente a lo que tenemos hoy. Hoy tenemos una iluminación, bueno, antigua por decirlo de alguna manera. Que se hizo de manera provisoria. Y bueno, y en estos días ya se comienza a colocar, cuando llegue, toda la iluminación LED que adquirió la Comisión Directiva. ¿Por qué creemos que la salud es el factor más importante para el bienestar de la población? En Asociación Médica del Departamento San Martín, trabajamos constantemente en la promoción, investigación, prevención y educación con más de 350 prestadores al servicio de la salud. Me voy a Carlos Pellegrini y los saludo a Cristian Daniela Hidrola. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Martín, ¿cómo va usted? No tan bien, no tan bien como usted, pero bueno, trato de aprovechar este jueves al máximo. Saludo para todos los amigos de la región. ¿Por qué no tan bien como yo? Y porque ha ganado River, ha ganado su equipo. Imagino que está en un rato. Con River, contundente el millonario. Qué bárbaro, día 3, che. Hacía rato que no ganaba, así que creo que esto lo fortalece. Nos da fuerza, lástima que ya quedamos fuera de la Copa Libertador, es como que... Usted sabe que yo tenía una confusión en la cabeza. Cuando anoche dicen Copa Argentina, yo pensé que era un juego de Copa Argentina contra Vélez el otro día. Guarda con Vélez, eh. Bancamos a Vélez aquí. Y ahora sí. Bueno, en acuerdo, ¿puede ser el fin de semana? ¿Cómo? Juega River contra Vélez, me parece... ¿Quién juega? ¿River y Vélez? Me parece que vuelven a chocarse o no. Bueno, que nos gane Vélez, porque el que teníamos que ganarle, no le ganábamos. Bueno, ahora es capaz que me viste que lo vaya a caso. Que gane Vélez y después nos van a... Después viene el chiste, ¿viste? Te dicen, ah, el otro no tiene que haber ganado. El chiste, el chiste, el chiste es fácil. Yo no se lo voy, acérquese tranquilo. No me lo hagas, por favor. Y Boca, ¿con quién juega, que viene bien, Boquita? Nada, estamos con talleres, tenemos que jugar. Ah, bueno, el tallarín no viene bien en el torneo local. Sí, pero contra nosotros se agranda, ¿eh? Bueno, ojalá. Cualquier vez nos agranda mucho. Esperemos, esperemos que así sea, Cris. Bueno, esta noche, hora 21, tenemos fanáticos. Así es, Martín, por supuesto, y los esperamos a todos. Hay mucho material, mucho en relación también al deporte, actividades que se vienen, de las que tenemos que hacer, por supuesto, la previa, ¿no? La antesala, son muchas y por suerte un fin de semana esperemos que el tiempo acompañe, porque va a estar a pleno en cuanto a la agenda sociodeportiva. Muy bien, fantástico. Cris, comentame, ¿qué títulos tenemos? Bueno, bien como ustedes adelantaron para lo que será este mediodía, no de jueves, vamos a tener la palabra de Liana Balinotti como directora, como responsable de la Escuela Primaria Sagrado Corazón de Jesús. Ya hay nueva apoderada legal para lo que es el complejo parroquial que incluye a las tres instituciones, tanto el ESOPI, nivel secundario, San Agustín, como también así el Jardín de Infantes y la institución recientemente nombrada que Liana Balinotti es su directora, ¿no? Así que vamos a estar escuchando la palabra de ella, pero eso es en la próxima salida. Ahora, Martín, si te parece, ya empezamos a merodear lo que se viene para el fin de semana y como este es el noticiero más visto por toda la región, la gente se acerca a nosotros y quiere hacer sus invitaciones, ¿no? Tal es el caso de Hugo Rodríguez y de la gente que compone, evidentemente, esta nueva camada de la comisión directiva del Centro Tradicional Italucero que están por realizar el próximo día domingo para hacer puntuales una jornada festiva, una jornada muy, muy a la tradición, con diferentes actividades de las muchas. Una destacada es costillar. El hecho de ir a verlos como hacen el costillar y uno que por allí quiere saber los detalles de eso es espectacular, ¿no? Después, bueno, a ver bailo, a ver música, venta de empanadas al teño y todo ese tipo de cuestiones que a uno le gusta y mucho, ¿no? Así que, bueno, estaremos allí acompañándolos. Por ahora hacemos en la previa la invitación, no solo a los pelegrines, sino a la gente de toda nuestra zona que sabemos que nos mira y es mucha. Esta es la primera salida, Martín, desde Carlos Pelegrines. Lo compartimos, Cris. Dale. Camioneros primero. La nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe. Con toda la fuerza de un gremio. Camioneros primero. Pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge. 0-3-4-0-6-4-4-2-2-8-3. Bueno, lo que se viene es el próximo domingo, a partir de la mañana bien tempranito, vamos a estar armando un par de costillares a la estaca. Buscábamos algo que le dé color. Entonces, dos costillares, posiblemente tres. Estábamos buscándole la vuelta. Y también empezamos con tortas fritas por la mañana. Empieza la actividad durante toda la mañana. Y después, bueno, sobre el mediodía, a partir de las 12, se va a estar vendiendo la carne. Que eso es lo único que hay que ir encargando con anticipación para que podamos nosotros organizarnos. Ojalá se pudieran reservar muchos kilos, así hacemos más. No hay problema, por eso. Va a haber empanadas salteñas sobre el mediodía también, y para la tarde, y también puede haber charipanes, más a la tarde también. Sí, la idea es hacer una juntada, atraer a la gente que por ahí le interesa un poco el tema del tradicionalismo, gente amiga, y que, bueno, que venga a pasar un buen rato. Se va a poder comer ahí, quien quiera. Va a haber armados tablones, sillas, cosas de que no haya, son gratis, no hay que pagar nada. Va a haber un pequeño buffet. Se convoca también a la gente que tenga inquietudes de cantar, de tocar la guitarra. Va a haber algún grupo, eso ya lo vamos a estar confirmando. También el que se quiera arrimar, agarrar una guitarra, amenizar un poco la jornada, va a poder hacerlo. Y también, bueno, esperamos la presencia de las mujeres emprendedoras. Va a haber algún animalito, un caballito, dando vuelta por ahí para poder sacarse una foto. Va a haber una demostración de usadas, el envejecimiento que uno, que le hacen a los animales antes de un desfile, todo lo que conlleva, el cuidado, eso se va a estar mostrando también. Es decir, el que le interese tiene para pasar un lindo domingo y en familia. El lugar va a ser en el museo del que se encuentra en la Ferroestación. No te pierdas todas las semanas, las hiper ofertas de Hipermercados Ideal. Allí estábamos ya con este anticipo, alguno de lo tanto que veremos esta noche en Fanático junto a Cristian desde la hora 21. Las informaciones, lo que tenés que saber, en un ratito Luis me cuenta acerca de toda la recorrida que estaremos realizando en los diferentes puntos de nuestra región. Y este adelanto. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? El acatamiento es del 100%, respetando las guardias mínimas, con una guardia ante alguna situación que pueda llegar a pasar algún accidente o algo, que están los jefes y defensa civil al pendiente de esto. Carina Jordán, secretaria del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ciudad del Trébol, hablando acerca de la adhesión al paro, este paro de 24 horas de los trabajadores municipales en todo el territorio provincial, adheridos a la Federación de Trabajadores Municipales, adheridos a FESTRAM. FESTRAM. Luis, y vamos a estar recorriendo toda la región, ¿verdad? Así es, en el próximo bloque vamos a estar presentes en Sastre, con información que nos envía Pablo Balazone. Estaremos también en María Susana con Martín Faleroni y en Piamonte con Iván José Manuel Figueras. Danielito, ¿llegará el sector agropecuario? Vamos a estar compartiendo, Martín, los principales títulos del sector agropecuario en minutos, aquí en Noticiero 1. El deporte de la mano de Gonzalo y mucho más Pueblo por Pueblo, Ciudad por Ciudad, en el Noticiero de la Región, por la pantalla de Canal 1. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla. Vive Y se multiplica Pero sobre todo, permanece en el tiempo Atilra Más de 70 años, sembrando de sueños el camino Secretario General Jorge Álvarez, seccional El Trébol La segunda de Fabián y Ciro Matalía Presta servicios inmobiliarios De seguros generales y gestoría integral del automotor Con más de 35 años de trayectoria en el sector Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini Y así, nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio La segunda de Fabián y Ciro Matalía Seguros generales, gestoría del automotor, inmobiliaria San Martín 738 Carlos Pellegrini Teléfono 3401 480060 Evolucionamos Evolucionamos cuando decidimos brindar nuevos servicios a nuestra gente Evolucionamos cuando aquel día nació Credicat Evolucionamos cuando comenzamos a expandirnos más allá del horizonte Evolucionamos cuando creamos Bicat, la billetera virtual de los socios Evolucionamos con Desarrollos Cat El nuevo concepto en techo propio para la ciudad Mutual Cat es sinónimo de evolución Creciendo en la dirección correcta Siendo líderes por confianza y renovación Sigamos evolucionando juntos Mutual Cat Haciendo siempre que tus sueños se hagan realidad Corsalini Agroindustrial En la esquina de Colonia Malvinas Argentinas Encontrás todos los respuestos para el agro y la industria En el lugar de siempre Pero ahora nuevos dueños Con la cordial atención que vos mereces Además se aproxima la temporada de cosecha Y podés comunicarte vía línea directa Ante cualquier urgencia Al teléfono 03401-5343-77 Acercate a nuestro local De lunes a viernes de 8 a 12 de 15 a 19 Los aguas de 8 a 12 del mediodía Colosalini Agroindustrial Repuestos para el agro y la industria Encontranos en las redes sociales En Chacinados Calcaterra Desde hace 50 años Trabajamos bajo un mismo compromiso Lograr la mejor calidad de nuestros productos Para los consumidores Nuestra trayectoria Resalta los buenos hábitos de ayer Con la tecnología de hoy Respetando una receta 100% artesanal Chacinados Calcaterra Una empresa de tradición familiar Arraigados en la historia Pensando en el futuro Para seguir siendo los reales destinatarios De su confianza ¿Quién da más? Llegaron los remates a Viena Todas las semanas Vamos a estar subastando productos increíbles En nuestra página de Facebook Pero el precio Lo pones vos Para participar Corre ya Comenta tu oferta Y el mejor número Se lo lleva Promoción válida Al contado en efectivo Viena Muebles y Hogar Viena ahí Cerca tuyo Confiamos Porque tenemos la fuerza Y los valores Que nos transmitieron Sus pioneros Confiamos Porque tenemos Un espíritu de lucha Reflejado en el tiempo Confiamos Porque tenemos La mirada puesta En nuestros asociados Y la certeza De ser la ayuda necesaria Para que alcancen Sus sueños Confiamos Porque tenemos El coraje necesario Para seguir creciendo Porque sembramos Futuro y progreso Para todo esto Contamos con ustedes Sociedad Italiana Raíces de Confianza Asociación Mutual General San Martín Más de 30 años Presente en el desarrollo Económico Social Cultural Y deportivo De la región Asociación Mutual General San Martín Sumando voluntades Para el desarrollo solidario Casa Central San Martín De las Escobas Sucursales Santa Fe San Vicente López Servicio de Arremis Servicio de Arremis De Gerardo Mora Viajes de corta, media y larga distancia Experiencia Trayectoria Confort Y seguridad A su disposición Servicios a cualquier destino nacional Y países limítrofes Aeropuertos de Ezeiza Aeroparque Córdoba Villa de Tom Santa Fe Viajes motivados por turismo Recitales Teatros Congresos Graduaciones Sanatorios Hospitales En el Trébol Y toda la región 03401 15 642 466 El Trébol Billetera Santa Fe No para Reintegros del 30% Hasta 5.000 mensuales Hay más de 32.000 comercios En toda la provincia Para elegir Nadie te da más Seguimos cuidando el bolsillo De la familia Santa Fecina Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe Un modelo educativo mediado por la tecnología Los alumnos acceden a los contenidos A través de plataformas multimediales Desde la comodidad de su hogar Con el asesoramiento permanente De nuestros tutores de aprendizaje presencial Potenciamos la formación de los estudiantes A través de pasantías Y de nuestro exclusivo portal de empleo Para alumnos y graduados Contamos con una modalidad Que se adapta a tu estilo de vida Universidad Siglo XXI ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Cómo se prepara la Academia? ¿Cómo se llama la cancha de Atlético Sastre? ¿Tiene algún nombre particular al estadio? Sí, se llama, desde hace muy poquito tiene nombre, se llama Estadio Académico, esto fue para el Centenario hace 3 años, se le puso el nombre a la cancha de fútbol, también se denominó 29 de mayo el gimnasio de básquetbol y el Estadio Centenario que fue el último inaugurado también para el Centenario, bueno, que lleva ese nombre. Bien, ¿Estadio Académico se llama la cancha de fútbol? Estadio Académico, sí. Estadio Académico, bien, fantástico. ¿Se preparan para la primer final, Pablo? Sí, en realidad son dos finales que va a tener Sastre el fin de semana, el sábado a las 3 de la tarde en reserva Atlético con Juventud Guadalupe, será el único partido que va a definir al campeón del torneo apertura de segunda división, y el domingo, el día después, va a estar jugando la primera de la final, los primeros 90 minutos, ya es un clásico más allá de la rivalidad, pero es un clásico que está en Sastre y San Jorge definiendo un torneo de fútbol, que va a ser el quinto en 5 años, entre la Academia y el Uruguayo, el domingo la primera final, y dentro de 7 días el segundo partido en el Parque 23 de junio. El hincha de la Academia siente como clásico, clásico el partido con Atlético San Jorge, ¿no? Sí, más allá del clásico con Unión, que es el clásico de la ciudad, pero en el fútbol la particularidad es que Sastre y San Jorge son el clásico, en el básquetbol es más clásico Sastre y María Juana que Sastre y San Jorge. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son las informaciones que tenemos desde la cabecera? Dos informaciones, una cortita, mañana, a partir de las 8 de la mañana, un móvil del RENAPER van a estar realizando operativos para lo que es renovación de carnet del DNI, también para cambio de domicilio, son 50 turnos que se van a dar totalmente gratuitos, va a estar instalado el móvil frente a lo que es el cuartel de bomberos. Ustedes saben que bomberos la semana pasada celebró 40 años de la fundación de su cuartel, y este sábado va a ser la gran fiesta yo, que vamos a compartir en minutos nada más la palabra con Darío Almada, que es el jefe del Corpo Activo. Bueno, a eso apuntamos porque va a haber acto oficial por la mañana, va a haber una gran cena show con la actuación de los Palmaé, con la condena, y un servicio gastronómico que va a incluir todo, con trasnoche incluido, este sábado, en el estadio centenario del Club Atlético Sastre, la gran fiesta de bomberos. No quedan más entradas, había cierta expectativa en cuanto a la venta de entradas, han colmado todas las expectativas porque se vendió todo, alrededor de 730 personas van a estar disfrutando el próximo sábado de la gran fiesta de bomberos voluntarios. Hablamos con Darío Almada, que es el jefe del Corpo Activo, para que nos dé algunos detalles de lo que se va a realizar sábado por la mañana y también por la noche. Abrazo grande, compartimos el informe, Pablo. Un saludo, hasta luego. Bueno, la verdad que muy contentos, agradecidos con el tema de la comunidad, con las localidades vecinas y cuarteles vecinos de lo que es relacionado a bomberos, por el tema de la respuesta que tuvimos con el tema de la venta de tarjetas, tenemos casi 700, 730 tarjetas confirmadas, y la verdad que fue una respuesta muy linda, muy satisfactoria, y más o menos es lo que esperábamos también, obviamente que superó nuestras expectativas por la situación que se vive, pero la respuesta de la gente fue muy buena. El sábado a la mañana, a las 11 de... Perdón, a las 9 de la mañana vamos a estar en el cementerio, haciendo la entrega floral y un pequeño actito ahí en el cementerio, y después nos trasladamos y a las 11 de la mañana va a ser el tema del acto central aquí frente al cuartel. Una vez finalizado el tema del acto, que se va a descubrir una placa, la idea es que los fundadores que están invitados también van a hacer ellos el descubrimiento de la placa por los 40 años de la institución. Una vez finalizado con eso, bueno, después nos trasladamos al tema de lo que va a ser la noche en la cena show que se va a realizar en el salón del Club Atlético de Cosas. El tema de la cena show, bueno, se va a realizar el tema de la entrada a lo que va a ser el salón del tema de la gente. Seguidamente, bueno, va a entrar lo que es la formación de bomberos, va a ser nomás el tema de un recibimiento en el cual se van a formar frente al escenario y, bueno, después cada cual se va a ubicar con su familiar. El tema de la tarjeta, bueno, ahí está detallado lo que va a ser el menú, que, bueno, es una entrada de fiambre, hay pollo, costillar, pan, ensalada, el tema de las bebidas, postre, torta, brindis, trasnoche y el show. Nosotros estamos viendo que no es una tarjeta cara por el tema de todo lo que se brinda. También hace tres meses más o menos que nosotros largamos a la venta la tarjeta porque la idea era darle una facilidad a la gente para que pudiera ir y yo creo que eso nos dio también un buen resultado en el cual la gente la podía pagar en dos, en tres cuotas y, bueno, ya están casi todas rendidas y fue muy bueno el tema de la venta. Y continuando, bueno, va a haber el show que está en la gente de la condena y también el tema del grupo Los Palmares. Con todo lo que tenemos programado para el tema de la cena, porque se va a hacer entrega y reconocimientos a tanto los que fueron miembros de las distintas comisiones directivas como los del cuerpo activo que pasaron en su momento, a los que fueron presidentes, a los que fueron jefes del cuerpo activo y también, bueno, a los bomberos actuales, obviamente, la idea es comenzar temprano, por eso recomendamos y aconsejamos de que la gente trate de asistir temprano, la hora es 21 a 15, ya empezar a dar comienzo con el tema de las entregas y la idea es, también lo que nos están pidiendo del servicio, es para poder arrancar temprano con el tema de la comida. Estamos para asesorarte. Contáctate al 0341-154-19480, 0341-154-08-060 o nos encontrás en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Tratamientos en Aguas, de Diego Ferreira. Allí estábamos con la información acerca de los festejos que se vienen justamente por el aniversario de Bomberos Sastre. Me voy a María Susana, querido Martín Falerón, ¿y cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos allí en el estudio? Todo tranquilo por acá, Martín Cho. ¿Cómo anda María Susana? Cuénteme. Estamos muy bien, estamos muy bien. Se vienen muy pronto las fiestas patronales, estamos a un mes, más o menos, así que la verdad que están empezando a surgir cosas, están empezando a juntarse las instituciones para empezar a armar estas fiestas patronales que como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, en años anteriores no se pudo realizar por tema pandemia o se hizo muy breve, pero hoy en este año lo van a poder realizar tirando la casa por la ventana, por lo que he escuchado, así que va a estar muy interesante todo lo que van a estar proponiendo y obviamente mientras vayamos teniendo información la vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Mirá que bueno, es verdad, los últimos dos años por la pandemia no se pudo, pero siempre Susana estiló hacer festejos patronales muy pero muy importantes con elección de reina y demás, ¿verdad? Exactamente, no sé bien cuáles van a ser las decisiones de este año, obviamente con respecto a las fiestas patronales, sé que se está hablando de nuevamente volver a lo que se había realizado en ocasiones anteriores con esta carpa en el medio del paseo del centenario, así que bueno, sé que es una de las posibilidades que se están manejando, las instituciones ya se están empezando a juntar para trabajar en conjunto con estas fiestas patronales, así que la verdad que muy contentos obviamente de volver a tener este tipo de fiestas que es tan multitudinaria y que nos gusta tanto tener aquí en la localidad, ¿no? Muy bien, fantástico Martín. Bueno, ¿tenemos noticias con respecto a algunas obras que se están llevando a cabo? Exactamente, bueno, lo que vamos a compartir a continuación de la nota es una plazoleta que se encuentra aquí en la localidad, que es la plazoleta de la cooperación que se estuvo reacondicionando en el marco del 60 aniversario de Cotelmás se juntaron diferentes cooperadoras y cooperativas de aquí de la localidad, o sea, instituciones que tienen como eje el cooperativismo, la cooperadora de la primaria, del jardín, de la secundaria, Cotazul, que es una cooperativa de una fábrica de muebles, que es el Banco Credit Copa, obviamente Cotelmás, la cooperativa agrícola, todos los que son cooperativas de aquí del pueblo, a reacondicionar esta plaza, volverla a poner en su máximo esplendor como fue hace, creo que si no me equivoco, unos 10 años que se había inaugurado. Así que, bueno, lo que tenemos para compartir es la palabra de Liliana Pietrini, que es miembro de aquí del Consejo de Cotelmás, que nos comentaba un poco sobre los trabajos que se realizaron la semana pasada y que se realizaron también durante este fin de semana. ¿Cuándo es bien la fecha de los patronales de María Susana? 15 de agosto, si no me equivoco, 15 y 16. Bien, bien, fantástico. Abrazo grande, Martín, compartimos el informe. Un abrazo para todos ustedes allí en el piso. Este año se conmemoran los 100 años de la Asociación de Cooperativismo, digamos, de que se festeja el cooperativismo el 2 de julio, y entonces de la provincia vino una iniciativa de que en todos los lugares donde existieran cooperativas se hiciera algo alusivo o que se pudiera festejar este día. Entonces, desde la cooperativa telefónica surgió la idea de restaurar esta plaza, que ya se había hecho aproximadamente hace 10 años, con la donación del terreno que pertenece a Nelson de Ganuto y Elsa Ternabacio, a los que agradecemos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, invitamos a todas las cooperativas que fueron las que formaron este proyecto inicialmente, que es Cooperativa Agrícola, Banco Credit Cop, la segunda, la Cooperativa Escolar de la Escuela Secundaria y Cotelmas, y Cotazul. Entre todos empezamos a hacer el trabajo de restauración de la plaza. ... Rápidamente, cuánta información que tenemos de María Susana, me voy a Piamonte. ¿Cómo estás, Iván? Hola Martín, buen día, cerquita de María Susana, sigamos Piamonte. A ver mi desastre, el proyecto más grande. Exacto. Escúchame, de Susana a Piamonte, ¿qué hay? ¿20, 22 kilómetros? No, menos Martín, 15. 15 kilómetros, bien. ¿Cómo se distribuyen esos 15 kilómetros? ¿Del cruce para qué lado hay más o menos? ¿Hay siete para cada lado? No, y hay un poco más en este trayecto antes de doblar, antes del cruce. Es más largo el trayecto de Piamonte hasta el acceso, donde está la garita que creó Rotary y María Susana, que es el descanso rumbo al trébol, bueno, el más largo del trayecto de Piamonte hasta allí. Bueno, fantástico. Cuénteme, Iván, ¿cuáles son las novedades que tendremos desde Piamonte con, bueno, un título que veíamos allí al presidente comunal, un título contundente que tiene que ver con la cuestión medioambiental? Sí, sí, Martín, será ampliado esta noche, uno en el oeste, tal cual lo adelantabas vos en el comienzo del programa, además esta noche una linda nota de patín con las patinadoras del Club Piamonte, y aprovecho a hablar del programa de esta noche, con las patinadoras del Club Piamonte que estuvieron participando en el torneo regional, sobre siete patinadoras, Piamonte metió cinco al torneo nacional, así que también vamos a estar informando, y también con Juan Bravo desde Landesta vamos a estar esta noche, y no olvidarme del acto del 9 de julio que organizó la Escuela Jardín en la Plaza Pública de la localidad de Piamonte, con muchísima concurrencia, bueno, los alumnos de la Escuelita Jardín realizaron un acto por el 9 de julio. Muy bien, fantástico, hay algunos adelantos de lo que veremos esta noche, después de fanáticos por la pantalla de Canal 1. Habló Bon Giovanni de la cuestión medioambiental, más precisamente del basural a cielo abierto. Sí, sí, Martín, muy molesto, por cierto, porque otra vez empleados comunales nos han avisado, y bueno, vamos a ir con nuestras cámaras para ver lo que están tirando los vecinos de la localidad de Piamonte, el presidente los trata de pícaros, a esos pícaros que están tirando cosas, Piamonte viene de inundaciones muchas veces, o el tema de los canales clandestinos, bueno, estamos en época de sequía, ahora no está lloviendo, pero bueno, esos pícaros que habla el presidente comunal justamente están tirando mucha basura en lugares que no corresponden, y también habla de eso sobre el tema del basural a cielo abierto, donde uno, el que está cerca de la perrera, se va a cerrar, definitivamente, solamente para uso del municipio, para uso de la comuna, por eso pide encarecidamente a los vecinos de Piamonte que tengamos más cuidados al respecto. Un interesante nota con el presidente del municipio de Piamonte. Prestamos mucha atención, te mando un abrazo y nos vemos esta noche, Iván. Gracias, saludos para todos. El basural de atrás de la perrera, un basural que está cerrado, que realmente vemos que hay gente, lo queremos cerrar definitivamente, nosotros lo queremos dejar solo para uso de la comuna, vemos que hay gente que ya tira en la calle, hay actitudes que tenemos realmente que las tenemos que desterrar, tenemos unos pícaros, porque esto lo quiero decir, tenemos unos pícaros que nos tiran en el basural sur, nos tiran bidones, nos tiran basura en el canal para que cuando llueva se tape. O sea, hay actitudes que no las entendés del ser humano. Bueno, ahí vamos a estar porque me voy a encargar de denunciarlos ante fiscalía, porque esas son actitudes que no se deben tener, porque está corriendo en riesgo la localidad de Piamonte, durante una lluvia grande, si vos tiraste basura en su canal de desagote, realmente va a producir un fenómeno que no queremos más que suceda. Bueno, lo voy a charlar con el fiscal para que me dé las instrucciones de cómo tenemos que hacer la denuncia cuando nosotros tengamos fotos de la gente que nos está haciendo esas cosas picarescas. Realmente, gracias a Dios, son pocos, pero son molestas, también molestan esas actitudes, porque sobre todo hay gente que vive en Piamonte que hace esas cosas. Así que ya están las órdenes dadas para todos los chicos que están trabajando en la comuna para que saquen fotos, para que en su momento, si ven residuos en el canal, que realmente vean si se puede identificar a quienes son los que lo tienen, que me voy a encargar personalmente de efectuar la denuncia en fiscalía. Porque esas actitudes ya se tienen que terminar, ya estamos en el 2022 y tenemos que terminar con esto de que el agua del pueblo, que ya en esas cosas estamos cansados y se lo hemos dicho a la provincia. Particularmente ya me cansaron con eso de que el agua, que se la sacan de un campo, se la tiran al otro. Nosotros hemos hecho un proyecto que data del año 95, lo había presentado creo que Orlando en su momento. Lo que hicimos es con la provincia mejorarlo, nos obligó a poner ingenieros que trataron de hacer lo mejor posible y el canal sur en cualquier momento va a ser una obra que se va a realizar en la localidad. Porque se ha visto que es la única forma que tenemos de defender la localidad, con todo el sistema de drenaje que tiene nuestro distrito. Realmente es así, una obra que se ha desarrollado, se han hecho tapones, se han hecho de todo y hoy por hoy el canal sur con su defensa oeste que le hemos realizado con ingenieros, pero con fondos propios de la comuna para detener lo que era la inundación. Sobre un proyecto que te digo, data del año 95. Hoy qué diferencia tenemos, que tenemos un canal, hoy el María Susana Norte, ese canal es el que va a defender y va a retirar el agua en los excedentes pluviales de lo que es la localidad de Piamonte. Así que en el tema de los residuos tenemos que ser muy respetuosos. ¿Quién da más? Llegaron los remates a Viena. Todas las semanas vamos a estar subastando productos increíbles en nuestra página de Facebook. Pero el precio lo pones vos. Para participar, corre ya. Comenta tu oferta y el mejor número se lo lleva. Promoción válida al contado en efectivo. Viena Muebles y Hogar. Viena ahí, cerca tuyo. Las informaciones del sector más dinámico de la economía nacional lo tenemos ahora junto a Daniel Escota. El 3J, hay un relato negacionista del gobierno sobre lo que está pasando. No hay un norte claro, tenemos un gobierno que se está debatiendo entre egos personales y abajo hay una sociedad que la está pasando mal. Hay una inflación que calcome el bolsillo de los trabajadores, productores pequeños y medianos que están pensando en alquilar sus chacras, dice la información, con respecto a lo que ha dejado la jornada de ayer con la movilización del campo. El Consejo Agroindustrial le reclamó al gobierno que destrabe más de 20.000 millones de recupero del IVA. Los principales rubros afectados son cereales, carnes, vacunas, legumbres, pesca, lácteos y hortalizas. La fuente advierte en que los reintegros al IVA se encuentran paralizados. Hoy, Agricultores Federados Argentinos es la principal cooperativa agropecuaria de primer grado de la Argentina y una de las más grandes y pujantes de toda América Latina. Hoy, los productores de AFA seguimos avanzando. Manzur sobre la protesta que realiza la mesa de enlace no conduce a nada. El jefe de gabinete, Juan Manzur, afirmó que hoy el gobierno no está de acuerdo con el cese de comercialización que realizan las entidades del agro que integran la mesa de enlace al considerar que esta protesta no conduce a nada y aseguró que el Ejecutivo siempre tiene las puertas abiertas para el diálogo. El trigo 4.330, la soja 4.900, el sorgo 2.900, el maíz, 2.940 y completamos con el girasol 6.650, informe desde la cooperativa agrícola ganadera El Trebo Limitada. Desde KWS queremos formar el equipo con vos. ¿Buscas anticipar tu cosecha? Te recomendamos KM3916 y KM3927 por su complementariedad en ciclo y potencial de rinde, velocidad de secado de espiga y excelentes agronómicos de cosecha. KWS, la elección de tu lado. Los Robles, junto al Hombre de Campo, en toda la región. Vamos a las monedas, el dólar 127 para la compra, 135 para la venta, el euro 127 para la compra, 135 para la venta, el real 21.80 para la compra, 25.80 para la venta. La Nora, somos una empresa que realiza trabajos de siembra y fertilización neumática, aplicación de fertilizantes sólidos, siembras de pasturas, intersiembras y cultivos de cobertura sobre rastrojos o sobre otro cultivo antes de la cosecha, cobertura de trabajo de 30 metros, dosis fijas y variables. La Nora, almirante Brown 445 Carlos Peregrini. Trabajamos para el campo, trabajamos para el futuro. Aquí estamos con toda la información, con Luis y con Danielito, todavía recorriendo la región, va a llegar Gonza, lucha, ¿verdad? En el próximo bloque viene Gonza, con toda la información deportiva. ¿Estaremos en San Jorge, Dani? Vamos a estar con Iván, Martín, porque Iván tiene toda la información desde la ciudad de San Jorge, entre otros títulos que vamos a abordar en esta edición de jueves de Noticiero 1. Volveremos a Pelegrini, lucha. Y también estará Cristian con más información de la localidad. Nos vamos a corte, el deporte también presente con Gonzalo y estos títulos estarán siendo parte de su compañía. Hoy se lleva a cabo en todo el territorio provincial el paro de 24 horas de los trabajadores nucleados en FESTRAN. Estuvimos con Carina Jordán, secretaria de CITRAN El Trébol, adheridos al paro en esta jornada. Se colocaron 10 ecocestos en la ciudad del Trébol. Vamos a compartir la palabra del coordinador de gabinete de la municipalidad del Trébol, Eduardo Depiante, acerca de esta normativa que tiene que ver con trabajos pensando en el medio ambiente. Éxito total, la primera tarde de cine en el Centro Cultural Cervantes. Cantidad, cantidad, cantidad. Una cola de niños, de familiares, de padres, de niñeras y mucho más que estuvieron llevando a cabo en el Centro Cultural Cervantes la peli en el día de ayer. Hoy se repite función, pero en el norte. Estamos todos juntos somos uno. Te invito a conocer las oficinas de Red Security en donde trabajamos para tu seguridad. Acompáñame y te comento cuáles son los servicios que ofrecemos. Cuando instalamos un sistema de seguridad en tu hogar, oficina, empresa, ya sea en pueblo, ciudad o zona rural, te brindamos el servicio de monitoreo las 24 horas, todo el año, estando a tu lado, protegiéndote. Además, te ofrecemos rastreo vehicular satelital para automóviles, camiones, tractores, fumigadoras, para que sepas en tiempo real dónde está tu vehículo. Red Security, trabajando para tu seguridad. El sábado 10 de septiembre, festejamos los 101 años del verde con una cena millonaria. Repartimos casi 2 millones de pesos en premios. En la fiesta regalamos el primer premio de 1 millón de pesos, segundo premio, 200.000, tercer premio, 100.000 pesos y un sorteo especial para socios, 100.000. 101 años del Expreso. El verde no para de crecer. Crecemos porque gestionamos. Crecemos porque proyectamos. Crecemos porque la evolución es nuestro eje de gobierno. Crecemos para que nuestros hijos puedan crecer en el lugar que soñamos. Comuna de Carlos Pellegrini. Gestión Marina Bordigoni. Crecemos junto a vos. Con Fleming y Martolio, junto a Pirelli y Prometeón, seguimos construyendo caminos seguros para las próximas generaciones. 50 toneladas de neumático en desuso entregadas en Córdoba para su destino final. Y vamos por más. Fleming y Martolio, con Pirelli y Prometeón. Sustentabilidad dentro y fuera del camino. Sigamos rodando juntos. Mutual, del Club Atlético Susanense. La Mutual de nuestro club. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Caja de ahorro gratis. Importantes descuentos en farmacia mutual. Tasa preferencial en plazos fijos. Ayudas económicas. Beneficios en comercios adheridos a Credit Cash. Subsidios por casamiento y nacimiento. Cobro de impuestos, servicios locales y Santa Fe Servicios. Cash Mutual. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Contactate al 466-266. Rivadavia, 852. Polirubros Estrella. Ahora más grande, más cómodo y con muchas novedades. La mejor calidad y los mejores precios. Nuevo domicilio. Candioti y Boulevard Europa. Bazar Limpieza, Balanceados, Santería, Perfumería, Juguetería y mucho, mucho más. Es Polirubros Estrella. Lo que necesitas en un mismo lugar. Candioti y Boulevard Europa. Tratamientos en Aguas. Empresa local. Especializada en la aplicación de tecnologías en tratamientos y procesos del agua. Equipos de osmosis inversa. De última tecnología. Que brindan agua segura a bajo costo. Contamos con 15 representantes en todo el país. En diferentes provincias. Más de 1.500 equipos de osmosis inversa instalados. Nos avalan trayectoria, profesionalidad, calidad y el mejor servicio post-venta. Somos líderes en el mercado. Estamos para asesorarte. Contáctate al 0341-154-19480, 0341-154-08060. O nos encontrás en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Tratamientos en Aguas de Diego Ferreira. 6 razones para seguir eligiendo a la editorial. 1. Tenemos de todo. Miles de opciones para vos. 2. Precios que se adaptan a tu presupuesto. 3. La calidad y confianza de las mejores marcas. 4. Te ofrecemos lo último y lo más novedoso. 5. Estamos online para que compres desde tu casa. 6. Nuestras tiendas están muy cerca tuyo. Seguí eligiéndonos. La Editorial. www.laeditorial.com.ar Desarrollo SCAT presenta una nueva dimensión en materia de viviendas. TREP 814 es una casa a tu altura con vistas imponentes. Espacios para el disfrute, confort y comodidad. TREP 814 es el lugar elegido para vivir dentro de un espacio colectivo con estacionamiento de vehículos, piscina y quinchos para reuniones. TREP 814, ubicada en una zona privilegiada, en uno de los sectores más buscados de la ciudad, en un barrio con perspectiva de crecimiento. TREP 814. Una casa a tu altura. Es un producto de desarrollos SCAT para MutualCat. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Haber seguro. la tu altura. TREP 914. Pero bueno. A mostracção de la estacionamiento de la ciudad. Hasta que pueda decir. O Fue anunciado en la noche del día lunes y se está llevando a cabo en el día de hoy. Tiene que ver con estas 24 horas anunciadas de paro de los trabajadores nucleados en FESTRAN, la Federación de Trabajadores Municipales. Estuvimos en la mañana de hoy en el sindicato de los trabajadores municipales y TRAN El Trébol, quienes se adhirieron justamente a el paro. Con respecto al acatamiento, estaremos escuchando en la entrevista, hubo 7 cortes en diferentes sectores del territorio provincial, corte de ruta durante la hora 10 hasta la hora 12. Seguí eligiéndonos. La Editorial. www.laeditorial.com.ar Estamos comenzando con una medida de fuerza que fue tomada a raíz de una reunión que tuvimos el día martes en Santa Fe, en la FESTRAN, donde todos los sindicatos de la provincia nos acordamos comenzar con este plan de lucha, a raíz de que el gobierno provincial no nos llama para volver a negociar el tema de paritarias, de volver a... lo que en realidad nosotros queremos es un porcentual, el porcentual que nos queda, que nos puedan pagar todos juntos para que haga repercuta en el bolsillo del trabajador, porque a raíz de la inflación, el aumento que habíamos conseguido en paritarias de marzo, quedamos muy abajo y bueno, como todos sabemos, la situación del país que no da para más, el sueldo del trabajador hoy en día quedamos muy por debajo de los sueldos de los demás trabajadores. Carina, ¿cómo es el acatamiento aquí en la ciudad de El Trebo? El acatamiento es del 100%, respetando las guardias mínimas, con una guardia ante alguna situación que pueda llegar a pasar algún accidente o algo, que están los jefes y defensa civil al pendiente de esto, y bueno, después vemos a los demás compañeros que acataron toda la medida. Hablamos de un paro de 24 horas, bueno, a la espera de alguna negociación, bueno, en caso contrario, ¿las medidas de esfuerzo seguirán las próximas semanas? Sí, estamos esperando que el gobierno provincial nos llame a la mesa paritaria para llegar a un acuerdo, y bueno, de esto no suceder, la semana que viene nos vamos a encontrar con 48 horas de paro. Bien, no aquí en la ciudad, pero sí en otros puntos también, bueno, movilizaciones, cortes de ruta que están programados para la jornada de hoy, ¿no? Sí, sí, nosotros esta vez decidimos quedarnos acá, en nuestro sindicato base, porque es el primer paro que tenemos en esta gestión nueva, y bueno, ya la próxima semana de seguir esta situación vamos a viajar a la ciudad de Carcarañá, donde está nuestra regional, cortando la ruta, y sí, son 7 puntos de la provincia que se cortan hoy para ver si somos escuchados. Por último, y lo manifestabas un poco al comienzo, una situación preocupante la de los trabajadores, ¿no? Sí, la verdad que sí, que nos preocupa mucho la situación, hicimos un arreglo, como lo dije al principio, en el mes de marzo, con un arreglo que parecía que había sido el mejor arreglo que habíamos hecho, y nos encontramos en esta situación que la inflación superó lejos los porcentuales que habíamos arreglado. ¿Piensan que se puede llegar a buen puerto con las negociaciones? Esperamos que sí, tenemos la fe que sí, que este paro de hoy va a abrir un poco los ojos del gobierno de la provincia, y va a ver que necesita sendarse a negociar. Gastro, Centro de Gastroenterología, asistencia médica de vanguardia en prevención, diagnóstico y tratamiento. Compartíamos allí el testimonio justamente de la secretaria del Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad del Trebol, Carina Jordán, acatamiento del 100% en la ciudad, así lo dejó entrever, lógicamente, trabajando en lo que respecta a guardias mínimas, ante algún tipo de urgencia, sí han trabajado en lo que tiene que ver con los contratados, en algunos casos sí contratados estuvieron trabajando, en otros casos no, de acuerdo a alguna información que nosotros tenemos sobre lo que es el paro municipal y de qué manera repercutió aquí en la ciudad del Trebol. Las guardias mínimas están garantizadas. Cambiamos de tema, se siguen sumando lo que tiene que ver con ecocestos en el ejido urbano de la ciudad del Trebol, el trabajo que se vienen llevando a cabo teniendo en cuenta la cuestión medioambiental. Somos iluminación, corralón y ferretería. Electro Integral y Simón y Hermanos, todo lo que buscás en un solo lugar. El programa de ecocestos es en realidad un planteo que se venía haciendo en el Consejo Delirante hace tiempo, que se sancionó una ordenanza, pero que nunca se implementó. Nosotros creemos que son necesarios para empezar a diversificar la recolección de los residuos, de manera que cada vez lleguen menos residuos al basural y cada vez se puedan tratar más residuos. En este caso nosotros empezamos con los ecocestos que están destinados a los residuos verdes, que serían hojas, ramas, no un árbol, sino ramas, digamos, un residuo más chico. Para ello estos ecocestos se empezaron a instalar en forma paulatina en la comunidad. Hay instalados ya 10 ecocestos que están sobre calle Río Negro y sobre calle Seguí, con la idea de que los vecinos depositen allí estos residuos y que se respete sobre todo esto, porque es importante para que no vayan al basural, sino que vayan al lugar donde nosotros los llevamos, que es la planta de tratamiento y después también quienes hacen huerta o necesitan para otra cosa, se les puede entregar el chipeado que se obtiene, vamos a repartir la leña, y también para aprovechar las hojas para hacer compost. Eduardo, me decías recién que se han colocado ya 10, me imagino que trabajando a futuro para la colocación de más estos en otros sectores, ¿no? Sí, por supuesto, de a poquito vamos a ir instalando la idea de cubrir en algún momento toda la comunidad y también estamos trabajando en otros ecocestos que es para otro tipo de diversificación de los residuos secos. Lo decías en la nota y no está mal recordarlo, que se utilice para lo que está destinado, que no es para ningún otro tipo de residuos, sino solamente para residuos verdes. Exactamente, esa es la idea, que el escombro vaya en otro lugar para poder separar correctamente y bueno, para volver a reiterar, serían los elementos que van en los ecocestos para residuos verdes, son hojas, ramas chicas y pasto. Gracias. 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 Seguimos nosotros esta situación con respecto a el paro que hablábamos anteriormente, bueno, que tuvo repercusión en todo el territorio provincial. Cris, ¿alguna repercusión desde Carlos Pellegrini con respecto a este paro de Festran? Bueno, nos lo comentaba esta mañana nuestra Presidente Comunal, Marina Gordigoni, que sí se iban a adherir la gente que participa, porque de alguna manera compone, digamos, lo que es los empleados municipales. Estoy un poco del tema, pero que lo único que tuvo función, que tuvo trabajo esta mañana fue el exueño de agua potable, como también así estamos hablando de las chicas que están allí en las oficinas, en la atención pública. El resto de los municipales sí se debieron al paro. Muy bien, muy bien. Cris, bueno, y para cerrar, si no hay justamente un nuevo llamado, estaría, bueno, la próxima semana podría ser el paro de 48 horas, así lo que ha decretado desde la Federación de Trabajadores Municipales. Bueno, hablamos de la cuestión, ponernos en contexto, porque tiene que ver con la cuestión educativa, también con la cuestión religiosa, ¿no? Así es, Martín. Vamos a hacer una referencia, ¿sí?, de esta buena noticia importante, por sobre todas las cosas, porque el complejo educativo parroquial, que está compuesto por tres instituciones educativas de Pelerini, el SOPI, que es la escuela secundaria 8.090 de San Agustín, el Jardín de Infantes Sagrado Corazón y la escuela primaria Sagrado Corazón de Jesús, ya tiene nueva apoderada legal, se llama María Teresa Bertola. Ahora, nosotros hemos podido hablar con quien es directora actual de la escuela primaria Sagrado Corazón de Jesús, Irán Valenotti, para que, bueno, nos sumerja en el tema, o nos pueda empapar sobre esta importante noticia. Bueno, sí, tiene que ver, decíamos, con, por allí, una referencia clara a tres instituciones que trabajan de manera coordinada, ¿sí?, desde lo que es la parroquia, como también, así, desde lo que es justamente la parte educativa. Así que, si te parece, Martín, dejamos de esta manera nuestra segunda salida desde Carlos Pelerini de este día jueves, y los esperamos a todos esta noche, fanáticos. Allí estaremos, Cris, un abrazo. Saludos para todos. Los últimos días tuvimos la incorporación de un nuevo apoderado legal, que es de la ciudad de San Jorge, una señora que está muy comprometida con las instituciones educativas privadas, la señora María Teresa Bertola. Ella va a estar ahora a cargo del complejo parroquial del Sagrado Corazón Primario, del San Agustín Secundario, y el Sagrado Corazón del Jardín. Así que, bueno, vamos a tener un apoyo para acompañarnos en esta gestión y tratar de hacer que la escuela funcione de lo mejor posible. Es un intermediario entre la patronal, que decimos nosotros la JAE, la Junta Arquidiocesana, y las instituciones. Es el que coordina la parte administrativa y que nos ayuda también con la incorporación del personal, la elección del personal, y, bueno, y obviamente buscar que las instituciones cumplan con todos los requisitos que quieren, en el marco cristiano, en el marco pedagógico. Nos ayuda un poco a asesorar todo lo que sea la institución en sí para que funcione de la forma correcta. Gracias, gracias a vos, Cristian, por tenernos presentes, por acordarte de todas las cosas que hace en la institución. Bueno, y acompañarnos en esto, que para nosotros es muy importante, que los chicos puedan disfrutar educativamente y que vayan de la mano con los saberes matemáticos. Carnave es tu lugar, muy cerquita de tu hogar. ¡Atención, atención! Esta semana en Carnave, ofertas pa' chuparse los dedos. ¡Contanos, Gise! Sí, Pachu, te cuento. Bondiola de cerdo, 849 pesos el kilo. Queso cremoso Carnave, 825 pesos por kilo. 8 medallones de merluza rebosada, de espinaca y queso, por 499 pesos. Frescos para tu día, con Carnave, todos los días. Hoy hora 21, no te pierdas fanáticos, por la pantalla de Canal 1 junto a Cristian. Me voy a San Jorge. Hola, Iván, ¿cómo estás? Martín, buen jueves para vos, para todos los televidentes. Buen jueves, por supuesto, en esta jornada fría que tenemos en San Jorge. Ahora está asomando un poco más el sol, por lo tanto esperemos unos grados más en esta jornada. ¿Vos sabés que acabo de salir afuera y el solcito está hermoso? Sí, sí, la verdad que sí, está para comer y sentarse en el sol a disfrutar de unas mandarinas. Exactamente, que es una recomendación que yo siempre hago. ¿Vos tenés allí patio compartido con la abuela? ¿Era algo parecido? Totalmente, sí, patio compartido con mi abuela, un pasillo, pero sin planta de mandarinas. Bien, ¿cómo se llama la abuela? Elsa. Le mandamos un saludo a Elsa. ¿Hace algo de comer así en especial que vos digas, esta es la comida de Elsa? No, 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 en especial, pero va a ser unas ricas empanadas de pollo, muy ricas. Empanadas de pollo, bueno, vamos tomando nota entonces. Fantástico. Iván, contame, ¿qué noticias tenemos? De diferentes puntos hay varias noticias, bueno, lo comentaban acerca del Trevo, lo comentaban acerca de Carlos Pellegrini, este paro de empleados municipales en el día de hoy, aquí en San Jorge también. Por lo tanto, esta mañana hubo poco movimiento en la ciudad de San Jorge, más precisamente en la zona de la municipalidad, a dos cuadras de la plaza centro. Así que muchos que no han ido a la municipalidad y otros, sin saberlo, iban y se encontraban con las puertas cerradas. De todas maneras, ante los servicios esenciales, hay guardias mínimas por parte de la municipalidad aquí en San Jorge y también con el tema de la recolección de residuos, también no va a ser normal, pero va a haber recolección de residuos en este día. Después, otra novedad, otra noticia que tuvimos en el día de hoy, fue el despiste de un auto esta mañana, aún no se saben los motivos, pero un auto que circulaba por Ruta 13, con una mujer de la vecina localidad de Sastre, terminó incrustado el auto en el canal pluvial que está sobre la Ruta 13, con la colectora que vendría a ser Avenida Falucho, en el primer ingreso, viniendo de Sastre hacia San Jorge, en ese primer ingreso, sobre Presidente Perón, bueno, el auto sufrió algunos daños, no hubo daños en cuestiones personales, así que esta mañana hubo un accidente en lo que es el ingreso a la ciudad de San Jorge, para que se ubiquen donde ahora están los semáforos. Bien, ¿qué pasó? ¿Dobló antes de tiempo? La verdad que se desconocen los motivos, incluso que si dobló, dobló después, porque fue pasando la calle la Presidente Perón, pero hasta está en una posición rara, porque el auto, bueno, ahí lo vemos en imágenes, es como que si hubiese venido de la Emilia hacia la Presidente Perón, por cómo quedó el auto en el canal pluvial, pero se desconocen los motivos, lo bueno es que no hubo que lamentar heridas. Bueno, 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 destacamos esto, bueno, buena cobertura Iván. Y además, ¿qué novedades tenemos? Novedades porque el fin de semana se llevó a cabo la Copa Argentina de Cervezas, y la empresa sanjorgense Dimena estuvo participando allí, y nuevamente, por tercera vez consecutiva, consiguió medallas, y esta mañana estuvimos en contacto con Nicolás Negro, ingeniero químico que lleva a cabo esta empresa con toda la preparación de las distintas cervezas, dialogando acerca de esta premiación que nos comentó dos medallas de plata en esta edición, las anteriores ediciones habían conseguido medallas de plata, y la anterior, la segunda, que ellos participaron, también consiguieron una de oro. Así que escuchamos la palabra de Nicolás Negro, la cerveza del cuervo, Incher San Lorenzo. Abrazo grande, lo vemos y lo degustamos cuando los amigos de la cervecería quieran. Esperemos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, la felicidad es que participamos en la Copa de Cervezas más importante a nivel nacional. Obtuvimos dos medallas en dos categorías diferentes, dos medallas de plata, así que la verdad que un orgullo muy grande. ¿La Copa Argentina de Cervezas solamente de cerveza artesanal o industrial también? No, solo cerveza artesanal, y este año también se hizo la Copa de Gin, en el mismo evento. Así que, bueno, nada de eso. La séptima edición, ¿ustedes cuántas veces participaron? Nosotros participamos tres veces. En la primera ganamos una medalla de bronce, en la segunda ganamos un bronce y un oro, y hasta la tercera vez que participamos y ganamos dos platas. En cuanto a la segunda edición, que habían ganado la de oro, ¿qué cerveza era? En una barla igual, una cerveza de guarda, muy alcohólica, sí. ¿Y la actual, esta tercera vez que participan? Sí, ganamos dos de plata, una en categoría Lager, International Lager, que ganamos con lo que se llama Pils, dos cervezas de sus besitas, y en categoría Experimentalipa, que ganamos con la Redipa, esa IPA roja. En cuanto a la premiación, ¿qué es lo que se valora? ¿La cerveza en sí o la presentación y todo? No, no es, es cata ciega, el juguero no sabe qué marca está catando. Si se habla de estilo, hay alrededor de 100 jueces internacionales y nacionales, de Estados Unidos, Brasil, Japón, Argentina también, obviamente, cantan así a diferentes estilos, aproximadamente son cinco jueces por muestra que toca, y evalúan todo lo que sería sensorial, la aroma, apariencia, sabor, la atención de espuma, y si encaja bien en el estilo, que está guiado por una guía internacional de estilos de cerveza, y bueno, y tiene diferentes puntuaciones, cada una de esas cualidades, y bueno, ahí cerveza y califican o no. No tiene que ver la cantidad de cerveza que participan, puede haber vacantes, como las hubo en un montón de categorías, que quiere decir que no llegan al mínimo de puntos, y no califican para obtener medalla de bronce o plata, o bueno. ¿Los participantes de esta Copa Argentina de cerveza son de todo el país, solamente de algunas provincias? No, son de todo el país, hubo más de 300 cervecerías participando, y casi 1.500 muestras de cerveza, así que la verdad que está destacado en tanta cantidad, es muy importante. De hecho, hay un montón de marcas súper conocidas participando ahí en el evento, y estamos nosotros ahí, es súper importante y un orgullo importante. ¿Dimena compitió contra esas 300 o se subdivida? No, Dimena compite de igual a igual con todas las categorías, con todas las cervecerías, perdón, y bueno, después dentro de cada categoría están las muestras participantes, y está la evaluación en cada categoría. Si estás buscando vivir en un lugar exclusivo en el Trébol, con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad, pero resguardando tu tranquilidad, invertí en Nicoleta Condominio. Con el hombro del deporte, con Gonzalo Daniel Colidio, un atleta que se las traes. No sabía que teníamos Copa Argentina de cerveza, nunca termina de sorprender nuestro país. No, y bueno, destacamos justamente a esta empresa de la ciudad de San Juan. Con dos medallas de plata. Lindo informe de nuestro compañero. ¿Se habrá llevado algo a casa? Seguramente. ¿Sí? Seguramente, como... ¿Invitará? Espero. Espero. Son todos hinchas sangreras. Sí, sí, sí. Porque es cuervo también el señor cervecero. Así que bueno, entre cuervos tenemos que invitar. Entre cuervos en pie. Esperemos cuando vayamos, traernos también algunas latitas. Exactamente. En plural. Exacto. Cuénteme, Colidio. Hablamos de deporte. Ya vamos a estar compartiendo una nota de lo que ha sido el encuentro Colositos. Después de dos años en la ciudad del Trébol, se ha podido llevar adelante este encuentro de fútbol infantil en el club atlético trebolense. Antes hablamos de básquet y lo ocurrió en la noche del miércoles, con un partido que cerró la fecha 1 del clausura y otro que arrancó la segunda. Por el lado de la fecha número 1, la victoria de Atlético San Jorge. Muy buena victoria del uruguayo, 85 a 62. Olor a humo me traje, me puso Iván. Me mandó justo un mensajito, me apareció. Olor a humo me traje. Porque debe ser cerveza ahumada. Está chequeado, existe. Existe la cerveza ahumada. Ah, mirá. Claro, puede haber sido eso. Así que bueno, fue lo único que se llevó a la próxima. Seguramente nos volveremos todos con unas latitas. No, muy mal. Entonces si nos están mirando la gente de la cervecería que le alcanzan... Se la van a hacer llegar una... Al pobre Iván. Le van a hacer llegar una de las latas de medalla de plata. Decíamos, victoria 85 a 62 de Atlético San Jorge frente a Juventud Unida. Y por la segunda fecha en el clásico galvense, la como la victoria de Santa Paula 111. Perdón, a 82 frente a Ceci de Galvez. ¿Qué se ríe, colega? ¿Le duele algo? El fondo me hace reír. Es muy difícil a veces... No entrar en lo que pasa alrededor. No entrar en lo que pasa alrededor. Partidos en la jornada de mañana. Ya lo vamos a estar repasando. Muy, muy, pero muy bien. Bueno, para que la gente vea dónde está Danielito. Ahí está. Ahí lo tenemos ponchadito de Daniel. Está el calefactor de fondo. Y ahí el tipo dice... Está abrigando. Claro. Tiene frío, entonces el calefactor lo ayuda en estos casos. Bien, hablamos del Colosito. Dicho sea de paso, qué hermosas las cámaras. Ya le vamos a estar mostrando todas las nuevas cámaras, la tecnología que ha incorporado el Canal 1. La verdad que es muy, muy interesante. Las dos caras, la cámara. Así lo tenemos, mirá. Muy linda la cámara y Daniel. Y Daniel, exactamente. Sería la tecnología y lo arcaico. Cómo en una misma imagen pueden convivir... Pueden convivir... Los dos extremos. Lo nuevo y lo que ha quedado ya deteriorado. Pensé que le ibas a decir lo nuevo y lo viejo. No, no, jamás la experiencia. Bueno, igual deteriorado. Deteriorado no quedó bien. No quedó bien. Sacamos deteriorado, sería experiencia. Y el Dani. Ahí está muy bien. Vamos a hablar de Colocitos. Colocitos. Vamos a escuchar la palabra. ¿Qué te me dijeron? Sí, 20 clubes que han estado de la región, de diferentes puntos que han estado aquí en la ciudad del Trébol, en el club atlético trebolense. Y escuchamos la palabra del coordinador de fútbol infantil, Gerardo Sarinas, que habló junto a Lautaro Benítez para Uno en Deportes, para Noticiero 1. Y si te parece, lo escuchamos. Buena cobertura de Lautarito. Un saludo para él. Bueno, Gerard, un nuevo encuentro aquí en Trebolense, lleno de chicos. Sí, como decís, por suerte, ya con las habilitaciones podemos estar disfrutando de esto. Y bueno, volver al Colocito después de un par de años contentos de organizarlo. ¿Cuántos equipos hay aproximadamente? Es una jornada repleta, vos lo decías, que un clima medio cambiante, con un poco de sol, después nublado, pero la gente acompañando. Sí, como vos decís, por ahí amaneció un poco gris, pero bueno, ahora abrió el sol. Asimismo, una gran convocatoria con 20 clubes, todos los de nuestra liga, más algunos clubes invitados como Unión de Titoras, Club Atlético Buqué, entre otros. Así que, muy contentos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! www.canal1.com.ar y hablamos de tarifas y subsidios a las tarifas. Ya se pueden solicitar turnos para mantener el beneficio. Desde el sitio web de la ANSES ya se puede solicitar un turno para gestionar la forma presencial, el trámite para el mantenimiento de los subsidios a la tarifa de luz y de gas, según la segmentación implementada por el Gobierno. Muy bien, son de la banda y todo. Felicitaciones, porque a veces que no escucho que suena la banda. Seguramente sea por más una deficiencia auditiva tuya que no funcione la banda, porque está siempre firme la banda. Bueno, está muy bien. Qué linda manera de faltar al respeto a los compañeros de trabajo. Brillante, Colidio. Háblenme de deporte, que eso lo hacen muy bien. Gol de Bustín Venecia en la jornada de ayer en la reserva de talleres. Ah, eso lo dijo Cristian ayer. Sí, bueno, ¿alguna noticia nueva tienen para contar? Se lo voy a mostrar, pero lo mostramos otro día mejor. Ah, vamos a ver. No, lo vemos otro día, lo vemos otro día. Vamos a ver, Cristian. No, de Cristian no, porque está... Del tanque negro no está. ¿Tenemos el gol de Agustín? Lo vamos a ver mañana. Ah, no, hoy. Ahora. Yo lo voy a mostrar mañana. Ah, bueno, tenemos una noticia que ya la dio el colega ayer, el compañero de trabajo, Cristian Airola. Él vuelve 36 horas después. El público se renueva, lo dijo Mirta en sus millones de almuerzos. Exactamente. ¿Y algo más, Joli? Y lo dejo Luisina, que venga con el espectáculo. Que lo hace muy bien también. Siempre, la rompe. Y que ha quedado muy bonito el trabajo que le hicieron en el dentista que fue ayer. ¿Eh? Sí. Sí, sí. No sé por qué se ríe. No, no, porque te hayas acordado que fue al dentista. Sí, 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 porque la vi hoy. Con los braques. Radiante. Muy, pero muy bonito. Con los braques. Escúcheme, estaremos con el tiempo. Estaremos con el extendido, Martín, para saber cómo va a estar nuestra región en materia... ...del tiempo. Ay, Dios. Pausa, ya venimos. A la hora de construir El Constructor. Visítanos y conoce la nueva línea de sanitarios y griferías. Todo para tu baño y hogar. Del piso al techo, El Constructor. Si estás buscando vivir en un lugar exclusivo en El Trébol, con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad, pero resguardando tu tranquilidad, invertí en Nicoleta Condominios, 11 unidades de departamentos y viviendas con cochera, completo con amenities, quincho cerrado, piscina con solarium y amplios espacios verdes. En Instagram nos encontrás como arrobageo.desarrollos o pedí más info al 3401-510934. Llega una nueva edición del Super Bono de Trevolense y está más recargado que nunca. Porque en este 2022, el primer premio es un Toyota 0 kilómetro. Además, habrá otros nueve premios fabulosos. Una moto mundial 110 centímetros cúbicos, televisores Smart de 50 pulgadas, bicicletas, águeres acondicionados, electrodomésticos y viajes. El Super Bono 2022 es una genialidad. Pedilo y ganá, Trevolense, como vos y yo. Conocen un lugar único, Estrella de Mar, alquiler temporario de departamentos en Villa Carlos Paz. Estrella de Mar, es un complejo con todos los servicios. Bandeja de bienvenida, piscina con solarium para adultos y niños, cocheras techadas, Wi-Fi libre, Estrellas de Mar, para info y reservas, 03401-517940, lcafarati45.gmail.com o contáctate en nuestras redes sociales. Estudio Jurídico Estudio Jurídico Doctores Brusa María Florencia Nelson y Federico Brusa Abogados Trayectoria Compromiso y Seriedad Estudio Jurídico Brusa Desde 1976 Al servicio de la justicia En Ideal, cuidamos con orgullo el lugar que nuestros clientes nos confían en sus hogares. Lo cuidamos con atención verdaderamente personalizada y productos de calidad de diseño. Lo cuidamos con la mejor financiación, precio y formas de pago. Y sobre todo, acompañándote en cada paso mientras transformamos tu casa en tu hogar ideal. Ideal. 30 años transformando casas en hogares. Descubrí más en www.tiendaideal.com.ar La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Estudios de alta complejidad no invasivos con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer. Diagnos. Un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud con calidez y profesionalismo. Sede Central, Rivadavia 1046, San Jorge, Sede Juventas, Boulevard 25 de Mayo 1678. El servicio de fonoaudiología de consultorios Medicenter incorpora equipamiento de última generación específico para realizar estudios audiológicos. Entre los estudios que se puedan realizarse incluyen audiometrías, loboaudiometrías, impedanciometrías, para evaluar la audición de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También se realizan autoemisiones acústicas a recién nacidos, según la Ley de Screening Universal Neonatal. Acercate a consultar en Italia 243 o comunicate al 03401 440920. Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonoaudiología Juliana Hernández. Ecos es carnicería, verdulería, fiambrería, las empanadas más ricas en nuestra sección roticería y además limpieza. Y una amplia bodega en vinos y nuestra línea exclusiva en cervezas. Ecos Supermercados. Vos ya nos conoces y vos nos elegís. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con Luisina. Luisina, bien, fue el dentista y mucho mejor. Tengo que seguir todavía. Hay que seguir. ¿Un tratamiento largo? ¿Dolió o no? Sí, dolió un poco. No tanto, pero dolió. ¿En serio? Sí, te juro. Uy, sí, hace doler a veces. El torno es complicado. El torno es complicado. Lindo para ir al cine en el invierno, ¿no? Muy lindo. Estamos muy, pero muy bien empapados con la información que vamos a brindar. Hay un leoncito en la portada, así que no tuve la suerte de quedarme. Porque tenía que ir al dentista, justamente. Nada que ver con mi ley, por lo que me están diciendo acá de producción. King, estuvo buenísimo en el Centro Cultural de Cervantes. Muchísima gente. Ya los va a ver entrar uno por uno. Felicidad plena. Los chicos se acercan y mucho. Este, decidimos, bueno, recrear un poco lo que veníamos haciendo en el verano. Aprovechar las vacaciones de invierno. Darle opciones a los chicos, a la familia, en realidad. Porque hay chicos que han venido con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Y está bueno. Decidimos hacerlo en el teatro abajo. Porque, bueno, la cantidad y la convocatoria era realmente muy grande. Así que, bueno, lo del miércoles fue increíble, ¿no? Una convocatoria alucinante. Que esperemos que siga así la semana que viene. Bueno, y esta tarde vamos a tener más cine, Luisi. En esta oportunidad, 18.30, ¿en dónde y qué peli se va a estar proyectando? Sí, en el SIC. Vamos a estar con Chip y Dale esta tarde a las 18.30 horas. Para todos los chicos de Zona Norte. También un pedido, una organización en conjunto que hicimos con la mesa de gestión del SIC y el área de cultura de la municipalidad del Trébol. Así que, bueno, felices y también los esperamos la semana que viene, miércoles en el Teatro Cervantes y jueves en el SIC nuevamente. Así que, bueno, mucho cine para los chicos en invierno y dentro de poquito también cine para grandes de invierno que vamos a volver a tener aquí en el teatro. Francisco también, bueno, acompañado con pochoclos, con jugos, para que también puedan disfrutar de la tarde. Sí, es un trabajo espectacular que hace nuestro grupo de trabajo, que es extraordinario. Las chicas de mayordomía que están siempre con nosotros acá en el teatro, estamos preparando pochoclos, estamos preparando jugos, tanto para lo que es esta semana como para la semana que viene. Las chicas de la mesa de gestión también en el SIC están haciendo lo mismo y, bueno, realmente estamos felices porque a los chicos les encanta esto, ¿no? De irse con la bolsita de papel de pochoclos, papel porque se recicla, ¿no? No usamos más nylon y tomarse un juguito, bueno, es una forma también de alegrarles un poquito del corazón. 101 años del Expreso. El verde no para de crecer. Estamos, ¿eh? ¿Viste la cantidad de gente que entró? Tenía razón, Luis. Pero de verdad, es un verdadero éxito y está bueno que se impulse de esta manera porque los chicos la pasan lindo en vacaciones de invierno. La pasan lindo. Y aparte de decir, che, mira, viste que los pibes en vacaciones de invierno es como que se alborotan todo el día. Entonces está bueno tener un exparecimiento. Sin dudas que sí. Sin dudas que sí. Y te invitamos para que vayan, ¿eh? Hoy 18.30 en el CIC, Centro Integrador Comunitario Zona Norte. Sigue marcando precipitaciones para mañana, Martín. ¡Qué raro! 7 y 17, las condiciones mejoran, pero con frío. Mirá para el fin de semana, sábado y domingo, ¿eh? 4 y 12, un grado bajo, 0 y 17 para el domingo. Mirá, con respecto a esto que vos me estás diciendo, voy a buscar una información que me mandó el compañero Pablo Balazón, ¿eh? Cazador de tormentas. El cazador de tormentas, el amigo del frío, me dice. Viernes, en el viernes 15, un nuevo pulso de aire polar nos devuelve el frío invernal. Lo trae nuevamente. ¿Eh? Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? El viento sople y viene en la fresca. Así va a ser, de acuerdo a lo que me hice Balazón. Así va a estar. El tiempo en la región. ¡Suscríbete al canal! Qué lindo, qué lindo que son los días cuando dice Luis, mirá vos qué contradictorio con Daniel. ¿Por qué él lo deprime si llueve la mañana y sale el sol al mediodía? ¿A vos te gustan esos días? Me encantan, sí. Pero ahora estás muy contento, Daniel. Bailaba recién. Está contento, baila, baila. El tipo baila. El tipo baila. No, esos días son tremendos. A mí no me gustan. Esos días no te hacen bien. Le mando un saludo, un saludo grande, muy pero muy grande a dos personas de Nuestra Señal. Cristian Daniel Ayrola, que esta noche lo hará contigo. ¿Qué tendrá? Fanáticos. Y al señor Iván José Manuel Figuera, que esta noche, ¿qué tendrá? Uno en el oeste. Es un programa que realiza Iván... Para ver, déjeme terminar tranquilo. Si nadie dijo nada. Con todo lo referente a la cobertura que sucede y que ocurre tanto en la neta... ¿Por qué lo estira tanto en Piamonte? Eso es lo que nos hace rir. Resumen. ¿Por qué lo estira tanto esto? Esta noche no te lo pierdas, ¿eh? Un saludo para Cristian. Un saludo para Iván. Fanáticos y uno en el oeste en la pantalla de Canal 1. Y al término de uno en el oeste, ¿con qué estaremos, luchando? Llegan nuestras voces. Exactamente. Le mandamos un saludo grande a Carlos Formés, quien se suma a la pantalla de Canal 1. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Que tengan una excelente tarde de jueves. Gracias por elegirnos siempre a la hora de informarse. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.